Hola, bienvenidos a esta nueva entrega por parte del equipo SDR-WAM. En este video, a cargo de Gabriel Cervantes, te mostraremos cómo instalar y crear contenedores utilizando Docker. También hablaremos del uso de Docker Compose para múltiples contenedores. Sin más preámbulo, comencemos. El programa que ejecuta los paquetes o donde están todos los repositorios dentro de Arch Linux se llama Pacman. Pacman es nuestro instalador. Entonces, pacman puedes buscar, entonces le puedes poner pacman-s minúscula y el nombre del archivo que quieres buscar dentro de los repositorios. Buscas la palabra Docker. Trae un listado de diferentes programas. El que no solo necesitamos es el que dice únicamente Docker. Y para instalar Docker, dentro de Arch Linux hay que hacer pacman-s. Pide permisos, ahí va a marcar un error. Entonces necesitamos ser sudo pacman-s y el nombre del archivo, en este caso va a ser Docker. Y también dentro de Arch Linux hay otro paquete que se llama Jai y es como un repositorio extendido. También, entonces ya que tenemos instalado Docker, pues probamos que tengamos instalado Docker y en medio, bueno, menos menos la versión. Y ahí está. Entonces tenemos instalado Docker en la versión 20.10. Para ejecutar Docker también hay que darle permisos de superusuario o crear un grupo que esté dentro de los permisos de superusuario y darle permiso al usuario que va a ejecutar Docker que esté dentro del grupo de Docker. Porque si no, lo que tendríamos que ejecutar es siempre sudo Docker. Entonces yo les recomiendo meterlo dentro del usuario, dentro del grupo de usuarios que están permitidos dentro de Docker. Y así ya no necesitan ejecutar todo con sudo. Docker tiene múltiples, uno puede ser PS que nos lista todos los contenedores actuales. Entonces podemos hacer un PS-A. Entonces aquí en este servidor actualmente tenemos levantados 12, 12 servidores y hay uno que es Mongo que es 13. Cuando yo le puse menos A es porque me liste todos los contenedores. Estén levantados o no están levantados. Si yo le quito el menos A, únicamente me va a mostrar los servidores que están ejecutándose. Aquí en la columna de status voy a ver cuándo fue levantado y cuándo fue creado. En este caso se levantó este servidor hace dos meses. Los contenedores tienen un ID. Este ID es único para poder ingresar a los contenedores. La imagen principal de la cual se está generando el contenedor, el comando que se inició, cuándo fue creado, el status actual de ese contenedor, el puerto en el que está viviendo el contenedor, la IP que tiene asignada, el nombre que se le da a ese contenedor. Entonces actualmente se tienen 12 contenedores arriba. Entonces aquí Docker tiene su propio repositorio de contenedores oficiales. Entonces aquí podríamos buscar cualquier contenedor. En este caso cuando hacemos instalación de contenedores lo que no queremos es como las máquinas virtuales cargar todo un sistema operativo. Entonces cargamos aplicaciones en concreto. En este caso si ustedes quisieran tener, no sé, el Mongo, que es una base de datos no relacional, aquí está su imagen oficial de Mongo, si sea nada más la pura base de datos. Docker Compose lo que hace es, nosotros utilizamos solo Docker, sería a través de nuestra línea de comandos, donde hago un Docker Pool y extraigo la imagen que yo deseo montar. Pero normalmente como no únicamente necesitamos hacer una descarga de un ISO que ya viene configurado, a veces hay que decir dónde quiero montar mi imagen, si quiero alguna que viva dentro de una red establecida por ciertos contenedores, donde nada más entre ellos contenedores se vea. Docker Compose lo que va a hacer es generar contenedores utilizando Docker, pero desde la configuración de un archivo con extensión .jam. Entonces, ¿cómo se ve ese archivo? Ese archivo lo que hay que especificar es la versión en la cual estamos trabajando, que Docker Compose ahorita está trabajando con la versión 3.1. ¿Cuáles son los contenedores? Los contenedores los podemos ver como servicios, lo que les comentaba. Yo aquí estoy asegurando que si por alguna razón mi contenedor se cae, siempre me mantenga una réplica. Entonces le digo nada más, por favor, levantame una réplica. Yo le asigné un nombre que se va a llamar Wami, guión medio WordPress, y a este lo voy a llamar principal. ¿Cuál va a ser la imagen base que voy a utilizar? Va a ser una imagen de WordPress. ¿Cómo van a estar mapeados los puertos? En este caso se colocan primero los puertos del servidor local y después el puerto del contenedor. En este caso WordPress normalmente vive en el puerto 80, entonces estoy mapeando que en el servidor se va a ver a través del puerto 8050 hacia el contenedor en el puerto 80. Y aquí estoy estableciendo algunos parámetros del entorno, donde estoy asignando cómo voy a llamar el host, el usuario que necesita WordPress para trabajar, la contraseña, la base de datos, cómo le voy a asignar el nombre, si quiero asignarle algún nombre o una dirección, quién tiene esa licencia, y el volumen donde se va a almacenar la información de ese contenedor. Entonces cómo se va a desplegar, de modo réplica, si se va a hacer una réplica. Entonces siempre voy a estar asegurando que en este servicio, por lo menos me mantenga un contenedor de WordPress, el que yo denominé WAMI WordPress principal. En los archivos, el archivo está para el principal, que es el 8050, para el SDR de 8051, el 852, y sus respectivas bases de datos. Entonces tengo otro contenedor que es la base de datos que tiene un MySQL, para el principal, para SDR, para Mozzinetti, y cómo se van a ver los volúmenes. Aquí todos los manejé de forma externa, por si yo doy de baja los contenedores actuales, cuando los vuelva a levantar, no tenga que volver a configurar los contenedores, sino la configuración o la información cruda vive fuera de los contenedores, vive en un directorio físico del servidor. Únicamente lo que hago es, los volúmenes los pongo de manera externa, para tener ese respaldo de la información y no tener que configurar todo el contenedor. Entonces, aquí se utiliza Docker Compose, para eso se necesita Docker Compose. Se instala igual con Pac-Man, en este caso es sudo Pac-Man Docker Compose. Bueno, ahí lo está intentando reinstalar, porque se me olvidó poner la S minúscula. Entonces yo ya tengo instalado Docker Compose. La forma de ejecutar Docker Compose es colocar Docker Compose menos F, entre comillas dobles, el nombre del archivo, con la indicación de levantarlo y construirlo. Con un solo comando, estoy levantando seis contenedores que tengo configurados en ese archivo. Puede haber transferencia de información. De hecho, se puede hacer por dos alternativas. Crear un volumen general para ambos contenedores, o se crea una red virtual donde ambos volúmenes de los contenedores vean la información. Si es que nada más queremos acceder a cierta información y no a todo el contenedor, pues yo preferiría mejor poner dos volúmenes por separado dentro de una misma red de ambos contenedores, para no acceder al volumen completo y que no haya algún problema en estar accediendo a los dos contenedores sobre el mismo volumen. Gracias por llegar hasta aquí. Los invitamos a seguir consultando nuestro material.